Ahora es por el corte. No, ya. Y si gritás mejor. Exactamente. Con la prensa, con los noticieros, con la hija de Canigia, con el narcotráfico. Y mucho más. Y las cosas que hay que hacer para mantener una ola de teatro, ¿no? Pero entraste en el juego. Pero entré perfecto, y acá estamos. Y acá estamos. Y si no puedes con esto... Esto es un pasito al bailando. Es un pasito al bailando. Claro. Dios te oiga, mira. Ahora el título es ¿Quieres ser jurado del bailando? Ni reemplazar a Solita. No, no, tranquilo. ¿Por qué no? I have a dream. I have a dream. Bueno, ¿qué pasó, Puma? Te fueron a hacer una nota de Clarín. Ayer estuvo el periodista con nosotros, que te hizo la nota. Y un poco se sorprendió. Nos contó que llegaste ya enojado al teatro, porque no sé, el quilombo del tránsito, por los piquetes, no sé qué. Y que hiciste catarsis en la nota. Sí, moraleja, nunca hagas una nota después de tres horas y media dentro de tu auto. Porque puede tener consecuencias. Venías de tu casa y te agarraron los cortes. La software zona, sobre todo. Claro, imagínate. Después de tardé. Bueno, lo que le pasa a todos los que vivimos en este país, ¿cierto? Hice diez cuadras en cuatro horas, quince minutos. Qué hermoso. Este, hermoso. Parque de la camioneta y me encontré con un micrófono. Y bueno, yo afectado estaba. Y disparate. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué querés saber? ¿Qué es lo que más te molesta de la prensa? No, dentro de la charla extensa, o charla no, el monólogo que tuve, a catarsis, el señor periodista de Clarín, le quería agradecer, digo, te agradezco que hayas tomado el momento de venir a enterarte, bueno, por lo menos que te comuniquemos la alegría de hacer un espectáculo con lo que estamos haciendo, que nos va muy bien y dentro de todo con esta coyuntura que hay tan difícil de tener un espectáculo, una comedia, que ande fenómeno, que vos te molesté, te lo agradezco porque se hace muy difícil. Pero los diarios tampoco le dan bola al teatro, ¿no? No, muy poco, muy poco, muy poco. O esto, entonces yo decía, digo, bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que te...? Bueno, me molesta completamente que, a ver, que, por ejemplo, en Noticieros de la Radio Central, y hablaba como espectador, ¿no es cierto? Noticieros de la Radio Central, donde supone que hay un bloque, bueno, vamos al espectáculo y tengo que seguir escuchando un tema que ya lo trataran ustedes a la mañana, lo tratan en los programas de la tarde, y encima, en Noticieros de la Radio Central, pero sería que el mundo del espectáculo se limita únicamente a la hija de Canigia o si Fede se enganchó con Laurita, porque yo me parece demasiado. Me parece demasiado. Estás harto de escuchar de Fede y Laurita. Y no, hermano, por eso se ocupan ustedes, entonces les levantan los de ustedes o los programas de la tarde, y a la noche tengo que escuchar, ponéle, en el caso Nelson Castro, que, ay, así que Laurita se arregló con él. ¿Lo viste a Nelson Castro hablar de Laurita? Ah, el mundo del espectáculo no es solamente eso, hay otras cuestiones, no te digo sobre teatro, hay danza, pintura, digo eso. En rigor de la verdad hay que decir que tienes razón. Tienes razón, total. Perdón, digo, perdón. Tienes mucha razón. A ver, entonces no es que me agarro con los programas de G-Mentor, para nada. Esto es contra Nelson Castro. A usted le hablo, señor programador de Noticieros, a usted le hablo, hijo de puta. Ay, el espectáculo es muy amplio. No, 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 pero pedir a la gente que está en la casa. Es muy amplio, digamos, tenemos que hablar, o sea, nunca más va a salir en un noticiero, ¿sabes? Sí, ¿no? Nunca. No, pero de verdad, terminan nada, muchachos. Pero Puma, pedir a la gente que está en la casa que no cambie de canal, porque el problema es que cuando no mostramos a Charlotte y no mostramos la vida de G-Mentor, no te dicen a vos. No, no, pero no me escuchás, no me escuchás. Te escuché, vos le echás la culpa al programador. No, no, no hablas de los programas de espectáculo. No hablo de estos programas, perfecto. Hablando de la noticieros. Hablando de la noticieros. Yo digo, esto lo tenés a la tarde los programas, qué sé yo, intruso, lo que quieras. Hablas del noticieros, ya lo sé. El noticieros de la noche. Pero la gente quiere consumir eso. Pero la gente consume el que no es de hasta bien. Pero a ver, dentro de un noticieros también puede haber un poquito de pavada. ¿Cómo? Digo, dentro de un noticieros también puede haber un poquito de pavada. Bueno, pero todo el tiempo eso hoy. Todo el tiempo. Ahora, te pongo un poco del otro lado. Los actores son difíciles para hacer notas. Depende, yo soy más fácil a la tarde. No, digo, en general. Depende. Porque también ustedes también se entienden a los actores. Y bueno, agarrás a dos que justo te... Y buscan a esas que no les dan notas. Hay montones que te dan notas. Más de dos. No, te lo planteo a vos porque, a ver, ya hace, no sé, 15, 20 años que te conozco siempre hemos hecho notas a lo largo de toda tu vida de distintas cosas. Pero digo, en general a los actores les cuesta ir a la tele. Incluso cuando los invitas a hablar del trabajo. Es muy difícil. Puede ser, sí. ¿Por qué? No sé, desconozco. En mi caso no es así. Pero charlas con tus compañeros. Y bueno, sí, son las contradicciones que tiene también nuestro ambiente. También se quejan que no hay trabajo y dependen cuando hay trabajo, se quejan porque hay trabajo. Y te dicen, ay, pero que haces teatro y tira. Uy, qué loco. Claro. Uy, qué loco. Viste cómo sufre que no pueden hacer dos cosas. Y parece que no, que es demasiado, qué sé yo. Bueno, ante todo somos argentinos, más allá de que sean actores. No, pero a veces... Coincido. Tenemos una cultura muy... Ante todo somos argentinos. Por las dudas nos quejamos. Exactamente. A mí me parece que a veces se quejan de más. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos. Y a veces tiene que ver con que o la fama les llegó rápido o la prensa los trata demasiado bien. Digamos, vos arrancaste bien de abajo y hiciste un carrerón, pero te costó al principio. O la pucha, todavía voy, pero veo así, pero sin duda. ¿En qué momento sentiste que ya estabas consagrado o no lo sentiste? Consagrado. No, consagrado. Esto quiero decir de tener trabajo siempre. Vos haces teatro hace muchísimos años y te va bien. Sí, sí, sí. No necesitas de la tele tampoco para que la gente vaya. Bueno, mi primer conflicto que tuve yo es decir, ¿qué hago? Dejo el laburo que tengo, que no tiene nada que ver con el teatro, para seguir con el tema del teatro. ¿Qué hacías antes de dedicarte al teatro? De todo, de todo. Un poco lo último que hice, vendía rulemanes. Rulemanes. Rulemanes, muy buen ruleman. ¿Por dónde? Muy buen ruleman. ¿Por dónde vendía? Muy buen ruleman. Tres, cuatro, después te puedo hacer este crédito, lo que quieras. Perdóname, ¿qué es lo que tengo que decidir yo para comprar un ruleman, digamos? Ves comprarme a mí. Primero y principal. Te lo vendió. Pero bueno, la problemática que tuve fue esa, qué sé yo. Después, bueno, de poco a poco te das cuenta cuando, bueno, qué sé yo, primero pasaste, la primera vez que te dicen, ¿qué hacés, pelado? ¿Viste? O te dicen el nombre del actor que vos trabajás, qué sé yo. Yo, por ejemplo, Germán Krauss. ¿Por qué trabajás con Germán? Y ya cuando te dicen Goiti, llegaste. Ahí está. Claro, claro. ¡Grande Goiti! Apodo o apellido es consagración. Eso es consagración. ¿Eso te pasó en los Roldán? ¿Qué pasó en los Roldán?